Ahora vamos a ver la parte del módulo de registro marcario e imagen institucional. La disertante es la especialista María Elena Sábal, que también es miembro de la UTAPI. El diseñador industrial Andrés Azarchuk, director de diseño del SICUM, participante en la evaluación del manual de imagen institucional de la Uncuyo. Y la licenciada Sánchez Samuilenko, directora de prensa del Damsu, responsable de la creación de la marca Damsu. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es María Elena Sábal, yo voy a hablar de marca. Ahora me va a acompañar Andrés, que va a explicarles más o menos cómo se han diseñado las marcas a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo. Y un ejemplo de marcas que hemos ya registrado es la marca Damsu. Bien, acá nosotros tenemos el PBI en Argentina. Como todos sabemos, el PBI en Argentina, el PBI representa la riqueza de un país. Acá nosotros vemos que la riqueza de un país está expresada en el sector de servicios, industrial y agrícola. Y se observa que el sector de servicios es el mayor, creo que tiene un 54%. Dado que el sector de servicios es el mayor, vemos que la siguiente determina que la fuerza laboral está dada en función de los sectores. ¿Qué significa la fuerza laboral? ¿En qué sector hay mayor trabajo, o sea, la parte económica, en qué sector aparece? ¿Dónde aparece el mayor trabajo? Aparece en el sector económico, servicios. Ahí observamos que tenemos el 74%. Es decir, que la mayor mano de obra va a estar en este trabajo. Las empresas de servicios son las que más son importantes para la parte económica en nuestro país. Y para que estas empresas de servicios se diferencien unas de otras, necesitamos diferenciarlas mediante las marcas. Lo que aparece entonces es una marca. ¿Qué llamamos una marca? Una marca es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los productos de servicios en una empresa de los demás. Sirve para potenciar lo que va a ser una empresa. La ley de marcas de exignaciones en Argentina es la ley número 22.362 de 1980. ¿Qué puede registrarse? Bien, como yo no veo, no veo ni el escrito ni allá, que me voy a parar aquí. ¿Qué puede registrarse? Se puede registrar una o más palabras con o sin sentido conceptual. Los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de envases. Los envoltorios, los envases, las combinaciones de letra y de números. Las letras y números por su denominación especial, las frases publicitarias, los relieves de capacidad distintiva y todo signo que tenga alguna capacidad distintiva, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué no puede registrarse? No puede registrarse una marca idéntica a una ya registrada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios. Las marcas similadas o similares a otras registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios. Las denominaciones de origen nacionales o extranjeras, las frases publicitarias que carezcan de originar, mirad, los signos, palabras de objetos habituales que nosotros los llamemos por ese mismo nombre. Entonces, por ejemplo, una silla, no puedo yo registrar la palabra silla, ¿no es cierto? No podemos registrar signos, palabras que estén en contra de las buenas costumbres, bueno, ya todos entienden, entre otras cosas. Bueno, también los signos que van a utilizar la nación, las provincias, ¿no es cierto? Como escudo, todo eso no se pueden registrar. Titularidad de una marca. La propiedad de una marca y la exclusividad de su uso se obtiene con su registro. ¿Dónde la registramos? Frente al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el INPE. Para ser titular de una marca o para ejercer un derecho en posición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente. ¿Para qué registrar? Fundamentalmente para distinguirse en productos o servicios. Cuando una marca está registrada, ninguna otra persona, a no ser que sea el titular, puede utilizarla para los mismos productos o servicios. Si la marca está registrada, tampoco puede utilizarse un signo similar a esa marca. O sea que una vez que está registrada, está protegida la misma marca o marcas similares que pueden confundirse. Entonces, ya nadie la puede utilizar excepto el titular. O, bueno, sí se le da un, ¿cómo se llama?, una autorización especial. Bien, ¿para qué sirven las marcas? Identifican una empresa a otra. Identifican un producto o servicio. Desempringen un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización. Contribuyen a proyectar una imagen, a obtener una reputación de la empresa, las cuales inspiran confianza a los consumidores. Es decir, potencian a la empresa, a los objetivos de las empresas, a su comercialización. Porque muchas veces los consumidores ya conocen a una marca, le gusta esa marca, son capaces de pagar más por esa marca porque tienen algo que le da confianza. Por un lado, por el consumidor y por el otro lado, la empresa, al saber que esa marca tiene reputación, tratan de mantener ese nivel de calidad o mejorarlo. El valor de las marcas. Una marca representa un valioso activo comercial para algunos, hasta algunas pueden ser incluso el activo más valioso que poseen. El sistema que el valor de una marca tan famosa como Coca-Cola o IBM supera los 50 mil millones de dólares. O sea que con solo tener la marca, ya esa empresa vale en el mercado, en el marketing, porque estas empresas cotizan en la bolsa. Entonces ya tenemos una muy buena cotización simplemente con solo vender la marca. Los consumidores valoran la marca y están dispuestos a pagar más por productos de marca que reconocen, que responden a sus expectativas. El hecho de ser titulado de una marca cuya imagen y reputación sean buenas, concedan a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores. ¿Por qué deben protegerse? El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo de su utilización. Impide que terceros comercialicen productos idénticos con la misma marca o utilizando una marca similar que pueden confundirla. Está protegida y el impi nos va a proteger. O sea que conviene registrarla. El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a su utilización. Las marcas garantizan que los consumidores distingan los productos. Permiten a esa empresa diferenciar sus productos. Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa. Pueden ser objeto de concesión, de licencia y proporcionan un fuente directo de ingreso a través de regalías. Eso es cuando nosotros damos autorización a utilizar nuestra marca. Es lo que nosotros llamamos tener una franquicia. Pueden ser importantes activos comerciales si tenemos muchas franquicias. Nosotros conocemos a McDonald's que tiene franquicias en Argentina y en todos los países. O sea que reciban regalías por solo tener la marca. La marca registrada no solo en su país sino que en todo el mundo. Y citan a las empresas a invertir en el mantenimiento, la mejor calidad del producto. Como dijimos recién, los consumidores les gusta una determinada marca porque conocen esa calidad. Entonces las empresas tratan de mantener esa calidad porque ya es reconocida y gracias a eso venden. Pueden ser útiles para obtener financiamiento. ¿Cómo protegemos una marca? Bueno, hemos dicho que la protección de la marca se obtiene mediante el subregistro. El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica. O tan similar que puede causar confusión. Muchos empresarios no tienen la idea clara de por qué proteger una marca. Porque no solo el hecho está de que me pueden, si yo no la tengo protegida, me la pueden copiar. ¿Quién va a copiar una marca? Aquel que seguro que su producto no tiene la misma calidad. O sea, la calidad seguro que es inferior. Entonces un consumidor puede equivocarse y comprar una marca que no es la que está esperando en la persona. Entonces puede encontrar el producto que es inferior y puede. De hecho que la empresa ya está perdiendo regalías. Y por el otro lado puede bajar, como se llama, sus ventas. Y un mismo consumidor puede dejar de comprar esa marca porque no encontró lo que estaba esperando. ¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de una marca? Cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo puede pedir el registro de una marca. Bien. Acá tenemos un gráfico donde se observa la importancia de las marcas porque en Argentina se ve muchos registros de marcas. Tomemos, por ejemplo, el año 2006 y observemos. Acá tenemos residentes, no residentes y en el extranjero. Les analicemos cuántos registros hay en el 2006. Por residentes, aproximadamente tenemos 60.000 marcas en Argentina. O sea, el número 60.000 me está indicando cuántas empresas, cuánta gente está necesitando y utiliza lo que es marcas para su empresa. O sea, que en este grafiquito, esto no está actualizado. Ahí dice que la actualización es 2012, pero no tiene la última, no están bien actualizados. Está en la fuente de la OMPI. Duración de una marca. Bueno, una marca registrada dura 10 años y puede ser renovable. Puede ser ilimitadamente renovable. Yo la puedo pedir a los 10 años. Lo único que me exige es que la haya utilizado en los últimos 5 años. Tiene validez internacional la marca registrada. Ya hemos visto anteriormente, que ya lo han dicho varias personas, que las marcas son territoriales. Es decir, que si yo la registro en Argentina, sirve para Argentina. Si yo tengo intención de exportar, tendría que ver a qué país quiero exportar y en ese país tengo que registrarla, porque me lo van a pedir. ¿Y cómo se registra? Cada país tiene una forma diferente para registrar. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede hacer perfectamente por Internet. Así que ustedes entran en Internet y pueden registrar su marca. Allá simplemente piden el dinero que necesitan, bueno, todos los trámites de oposición y todo eso, pero es mucho y muy fácil el registro de una marca. ¿Qué acciones están en contra de esta ley? Bueno, según el artículo 31, la ley que dijimos que era la ley 22.362, la ley de protección de marcas, la falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o una designación. Una falsificación, acá lo que vemos es la marca Lacoste, muy conocida, y observamos que muchas personas andamos con una primerita Lacoste. Ahí de que sea realmente la original, muchas veces no. Imitación, por ejemplo, la marca Movistar, ahí está registrada. ¿Y qué vemos al lado? Movistar. Si la hubieran pedido Movistar, la hubieran pedido para registrar, no se la hubieran permitido, porque es una marca muy parecida y el consumidor puede tender a confundirse. Por lo tanto, no le hubieran permitido registrar Movistar si la original no hubiera puesto oposición. IMPI directamente no se lo hubiera permitido. Sí. ¿Qué otras acciones tenemos? Usar una marca registrada, ya está registrada, o una designación falsificada, fraudulenta, imitada o perteneciente a un tercero sin suforo, autorización. Por ejemplo, la marca Christian Dior, en Pendre Poisson, es un perfume, y ahí la están usurpando. Digamos que en este sería la original, y allá es el uso. Nosotros cuando compramos, a veces no sabemos si es la verdadera o no. Muchos de estos perfumes andan por el mercado. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Por el perro. Por el precio, pero sobre todo cuando nosotros no la ponemos, no duró nada, se nos fue. Entonces nos damos cuenta de que ha sido una falsificación, una usurpación, porque ahí directamente no nos dicen nada. Bien. Otras acciones es el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, o que ponga en venta o otra manera de comercializar productos de una marca registrada, falsificada, o sea, no se puede vender sin las mismas, directamente. Y, por último, vamos a dejar un poquito como para que nos acordemos de las marcas. Marcas que dejan marcas. Por ejemplo, la Coca-Cola, es una marca bien conocida, más el Ferne Blanca, que también es conocido, menos Primer, igual Pampers. O sea que nos va a dejar una marca. Podemos ir a poblar la Patagonia. Bueno, les voy a dejar ahora con Andrés, que nos va a contar un poquito cómo fue todo el diseño de las marcas en la Universidad Nacional de Cuba. ¡Gracias!